Desde pequeño aprendiendo a mirar hacia adelante Yo mismo me enseño que si quiero soy gigante Subir la montaña es ese empeño constante Para llegar a la cima y bajar al instante No ser el dueño de unos hechos merecidos Querer cumplir un sueño sin haberme dormido Querer sentir el cielo sin haberlo creído Querer vivir el aire que movía tu olvido Tener que gritar fuego cuando quede fundido Creer que existe algo sin haberlo conocido Poder hacerle frente a lo desconocido Perder al no apostarme y todo por un contigo Así que escucha con el objetivo mente Que en toda lucha queda un superviviente Que si algo no te gusta ni lo intente La pendiente de la subida hace al valiente Sin a más correr no busques la meta No pases calor por no quitarte la chaqueta Sal al coliseo y calle al que te reta Hoy prefiero comerme el mundo y saltarme la dieta Aprendiendo a mirar hacia adelante La vida me enseñó quién eran mis acompañantes Subir las montañas es empeño frustrante Si no valoras el camino que has seguido pa' guiarte No ser el dueño de unos hechos merecidos Querer cumplir un sueño sin haberme dormido Querer sentir el cielo sin haberlo creído Querer vivir el aire que movía tu olvido El eco solo suena si grita Ahora los obstáculos son mi comida favorita La cumbre de cerca es más bonita Pero con el tiempo la gana se quita Mostra inteligencia basada en sabiduría Hoy dejo una herencia de la ciencia que guía Con paciencia sin carencia bajo mi armonía Agregándole potencia a toda esta poesía Así que escucha con el objetivo mente Que en toda lucha queda un superviviente Que si algo no te gusta ni lo intentes La pendiente de la subida hace al valiente Si no amas correr no busques la meta No pases calor por no quitarte la chaqueta Sal al coliseo y calla al que te reta Hoy prefiero comerme el mundo y saltarme la dieta Una vez fundido quedan las cenizas Todo pelo liso tras la lluvia se riza Con los años las caídas se cotizan Simple vida, todas las heridas cicatrizan Subtitulado por Jnkoil